Hola que tal amigos de Zona Franca, aquí les presentamos todo lo que ocurrió este fin de semana en Zona Deportes. La actividad de la Liga continuó este fin de semana para los Esmeraldas de León, quienes se enfrentaron a los rayados de Monterrey en lo que sin duda fue el partido de la semana. Un emocionante empate a 3 que se definió hasta el último minuto. Una vez más el uruguayo Nico Sosa fue el encargado de hacerse con los controles del FIFA 20, después de 4 partidos con paso perfecto, solamente victorias en su registro. Por parte de los rayados, el encargado de manejar los controles fue Eric Cantú, quien demostró buenas cualidades para pegarle a la consola, poniendo en predicamentos al elemento Esmeralda. Nico Sosa sufrió para llevarse el punto y empató sobre la hora, un partido que se le había complicado, perdía por 2 al inicio de la parte complementaria, pero logró salvar el barco. A pesar de que Sosa evitó la caída en la fecha 5 de la Liga, no pudo permanecer con la fiera en la primera posición de la tabla, y se dieron el liderato por primera vez en el torneo. El Atlético de San Luis, que venció a los Pumas de la Universidad en un duelo parejo, se fue a la cabeza de la clasificación seguido por la fiera. En la tercera posición se acerca también Santos, que goleó esta jornada y demostró una poderosa ofensiva que los pone en la pelea. Las Águilas de la América lograron un triunfo más de la mano de Giovanni Dos Santos, mientras que las Chivas lograron su primera victoria ante Tigres con Fernando Beltrán. Este fin de semana se realizó con éxito el draft de la NFL de manera virtual, y le ayudó para romper los récords de audiencia históricos. Las aficiones de todos los equipos estuvieron muy pendientes de las selecciones, fueron partícipes a través de las redes sociales y los movimientos que se realizaron durante la histórica jornada. La primera selección le tocó a los Bengals y no hubo sorpresas, se fueron por el mariscal de campo Joe Burrow, quien tiene proyección y lo comparan con Tom Brady y Peyton Manning. Este fin de semana hubo dos pérdidas importantes en el fútbol a nivel latinoamericano. Primero, el exjugador del Club León, Constantino Perales, quien defendió los colores esmeraldas entre los años 50 y 60. Proveniente de una familia de futbolistas en su natal, Ica, Perú, se enamoró del equipo leonés y permaneció en esta ciudad durante el resto de su vida. También el histórico jugador Tomás Balcázar, abuelo del Chicharito, falleció este domingo y vistió de luto al fútbol mexicano. Pues esta fue toda la información deportiva en Zona Deporte, sin duda muy nutrido. Les deseamos que tenga una excelente semana y siga todas las noticias a través de Zona Franca.